Por esos caminos polvorientos Tierra de pasión y de locura De nostalgia y de bramura Que mi alma hace vibrar Eres otro serrero Que no admite el domador Vueles a vaca y ternero Sabes a sangre y sudor Y en noches de pasión y de locura Mi corazón se quedó en la llanura Por eso digo canta llano Y levanta tu voz al viento Que se escuche tu nombre santo Por todo el universo Canta llano Con tus mujeres tan hermosas Esas morenas deliciosas Nacidas por amar Como me vibra el alma Cuando pienso en tu amanecer Como mi pensamiento Por ti se vuelve canción Tierra de pasión y de locura Por ti mi linda llanura Y ahora no es mi corazón Tierra de pasión y de locura De nostalgia y de bramura Que mi alma hace vibrar Eres otro serrero Que no admite el domador Vueles a vaca y ternero Sabes a sangre y sudor Y en noches de pasión y de locura Mi corazón se quedó en la llanura Por eso digo canta llano Y levanta tu voz al viento Que se escuche tu nombre santo Por todo el universo Canta llano Con tus mujeres tan hermosas Esas morenas deliciosas Nacidas por amar Como me vibra el alma Cuando pienso en tu amanecer Como mi pensamiento Por ti se vuelve canción Tierra de pasión y de locura Por ti mi linda llanura Por ti mi linda llanura Llanero es mi corazón Tierra de pasión y de locura Por ti mi linda llanura Llanero es mi corazón Llanero es mi corazón Gracias por ver el video